En el vídeo de hoy estamos en busca del payaso asesino de StumbledGuy, para ello vamos a abrir un montón de sobres de aspecto común, aspecto raro y aspecto común. ¡Vamos allá! Bueno, lo primero que vamos a tirar la ruleta es la tirada gratis, que obviamente, en estas ruletas salen en tocar gemas y fichas, muy poco, pero algunas veces salen en el indígena o... ¿Vale? Un boxeador. Bueno, vamos con aspecto común. Y vamos a tirar diez ruletas de aspecto común, porque como veis tengo 1815 gemas, pues vamos a abrirlo. Espero que me toque el payaso. Anda, mira, esta ya la tengo. Duplicar. El payaso asesino que salga. ¡Ah! Esta también la tengo. Pero a ver... Otro pirata. Que tengo otro. Ahora son dos piratas. Tengo que recolectar más. ¿Esto qué es? Bueno, yo qué sé. A ver, a ver... Un motociclista. Yo tengo el rojo y ahora tengo el azul, doble color. A ver... ¡Épico! Eh, ni tan mal, eh. Épico. Bien, bien, bien. ¡Uf! ¡Uf! ¡Si me toca otro! ¡El pico de llavo! Sería impresionante. A ver, a ver... ¡Ja! Un... Una buceadora. A ver, a ver... Que salga el payaso asesino. A ver... Yo creo que no está en la ruleta, eh. A ver, a ver... Un quarterback. Bueno, pues... No ha salido. Bueno, ahora... Vamos a abrir... Eh... Aspecto ético. A ver qué sale, qué sale. ¡Uh! A ver, a ver... ¡Uy! ¡Casi toca legendario! Sería mi tercera legendaria. Eh, un fox. Red fox. Eh... ¿Eso qué era? Eh... Un zorro. ¡Ah, no! Mira, este ya lo tengo. Un zorro rojo. A ver, a ver... ¡Especial! ¡Uh! ¡Uf! ¡Sí! Voy a dar que decir que ha estado del especial. Esa también la tengo. A ver... Por cierto, si sobran fichas, pues vamos a aprovechar y vamos a abrir más. ¡Legendario! ¡Legendario! Mi tercera legendaria. Amo... ¡Uf! Vale, un... Black Bear. Oso negro. Yo qué sé. A ver, a ver... Vale, un... Una momia. Bien, bien. Bien, bien. A ver, a ver... ¡Uf! ¡Ya están cerca de dos especiales! ¡Uf! Un tiburón. Shark. Shark, shark. Bueno, pues nos han tocado tres repetidas. Y con esas tres, pues si sobran, habrá más. Llega para más. A ver, a ver... Vamos a ver si nos toca por lo menos una especial. ¿Eh? Aunque no nos ha salido el payaso que buscábamos. A ver, a ver. Vale. Ahora tengo dos ninjas. A ver, a ver... pero esto no es justo, ¿eh?, ¿qué pasa?, esto no es justo, ay, 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 vale, un exterminator, 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 un yeti, que tengo otro, a ver, a ver, que toca, 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 otro yeti, han salido dos repetidas para mí, bueno, a ver, a ver, a ver, otro tiburón, cuatro legendarios, un blue demon, a ver, a ver, a ver, un buceador, ¿no?, no, Deep Diver, yo qué sé, vale, tenemos más para dos, creo, sí, para dos, vamos a ver, que toca en la última, es dos, a ver, otro tiburón, tiburón, y la última, Lucky Flour, uy, una ficha, bueno, ahora vamos, como veis, ya tengo todo el pase completado, y ahora vamos, con las gemas que nos sobran, pues, vamos a abrir el siguiente paseo a ver, a ver todo para reclamar vamos a reclamar primero esto para después, uy, ya he recibido este recupo yo creo que se ha volado sí, bueno, expresión una pisada de jajajaja a ver, a ver otra vez ha quedado pillado vale, uy sin gemas esta animación fichas ya se si voy a estar 100 gemas pisadas de corazón 100 gemas o animación de gestos llorando y él abraza a otros jugadores ahora lo reinicio ya está vamos con las ruletas a ver si sale el payaso vale, épico o mejor me quedo pegado a la silla el esqueleto, el esqueleto es que a mí me encantan los esqueletos me calodón lololón otra buceadora yo creo que no es la misma a ver, a ver, a ver épico que ya tengo este épico bueno, pues ya hemos abierto todo y no nos ha tocado el payaso que está aquí no lo tengo es donde está a ver, a ver, a ver uy, aquí no está aquí, aquí, aquí aquí sí es donde está eeeeh ¿dónde está? aquí está no nos ha tocado el payaso que queríamos bueno, no lo hemos conseguido pero seguro que en otro vídeo lo conseguimos y bueno chicos hasta aquí el vídeo salta den like suscribiros y activar la campanita nos vemos en el próximo vídeo adiós chau chau